Ahora estamos también en Radio Nacional a través de la Roca noventa y uno punto siete de lunes a viernes de cinco a seis de la tarde con donde se cae el show junto a Mario Herrera y Gabriel Cordero y este proyecto tiene también su propio canal de YouTube así que puedes seguirnos ahí puedes seguirnos en Impolíticamente Correcto en el otro canal de Neudy Santos en Terradar 3.0 todo esto hemos crecido gracias a ti gracias a que nos brindas lo más valioso que tienes amén de tu salud que es tu tiempo así que una gratitud infinita hacia tu atención tengo que revelar en este capítulo un conflicto que está ocurriendo actualmente en el ministerio de defensa pero antes de este legajo de papeles que ven ustedes en mis manos ahora mismo más de cien páginas es un acto de intimación según me informan o de retractación del doctor Julio Jacín el veterano la leyenda de la comunicación de República Dominicana se podría decir y tiene que ver con una noticia que nosotros replicamos hace un año que dio inicialmente Marino Zapete luego se citó en Somos Pueblo y finalmente lo hicimos nosotros de hecho este documento va dirigido a quien les habla y a los otros comunicadores ya citados sin embargo nosotros hicimos en su momento luego de un comentario que hizo Michelle Jacín hijo del doctor Julio Jacín hizo un comentario en el cual hacía precisiones en torno a este tema que se difundió en la campaña en donde supuestamente el doctor Julio Jacín habría hecho un acuerdo con la administración de Danilo Medina un asunto de una publicidad etcétera y cuando hizo el comentario nosotros a su vez hicimos luego un comentario retractándonos parece ser que el doctor Julio Jacín no vio ese comentario pero curiosamente estamos invitados a participar en el programa revista 110 este próximo lunes 23 de agosto y me imagino que allí el doctor Julio Jacín me hablará de este tema en todo caso no tengo ningún inconveniente en tratar esto face to face con el doctor Julio Jacín pero reitero la información la dio Marino Zapete uno podría sentir como que la soga se parte por lo más débil cuando en verdad nosotros lo que hicimos fue replicar esa noticia y opinar al respecto sobre la base de la credibilidad que tiene en este país Marino Zapete ahora si la información es errónea que quede claro que no existía ninguna intención o premeditación más bien en hacerle daño a la imagen del doctor Julio Jacín la seguridad jurídica de tus empresas debes ponerla en manos de gente experta como la que te recomiendo a continuación Ceprojur sobre todo si eres pequeño o mediano empresario porque sus planes de consultorías jurídico corporativas e igualas están confeccionadas para que no sean una carga para tu presupuesto protege tus intereses protégete tú con Ceprojur miren porque no se puede creer en políticos en República Dominicana en el año 2003 el ex presidente Hipólito Mejía a la sazón mandatario tenía el problema de la crisis de Van Inter en las manos un problema financiero que tuvo repercusiones sociales a un punto tal que le costó la presidencia pero a pesar de los estragos que comenzó a sentir el país a pesar de que era visible que la misión de continuar en la presidencia era algo cercano a lo imposible y con escasas cuotas de posibilidad de éxito a Hipólito Mejía se le subió a la cabeza darle para allá con ese proyecto y en su cálculo estaba contar con el beneplácito de Estados Unidos de Norteamérica que para aquel tiempo estaba pasando por el tema aquel de la hoja de ruta del eje del bien contra el mal a raíz de lo que ocurrió en suelo norteamericano en el año 2001 en septiembre un día 9 una fecha que es la misma de lo que ocurrió en América Latina pero en Chile un 9 de ese mismo mes pero del año 1973 con el tema aquel de Salvador Allende un hecho histórico que sin ser uno socialista o marxista visto desde cualquier ángulo es reprochable Hipólito a sabiendas de que Estados Unidos digamos en teoría necesitaba recurso humano en Irak lo que hizo fue ofrecerle como carne de cañón a decenas de jóvenes dominicanos que fueron guiados a suelo iraquí bajo la promesa de un muy buen sueldo que de hecho se dice que pagó el gobierno norteamericano bajo la promesa también de ascensos y que más ascenso y pensiones llegó el año 2004 llegaron las elecciones y ya todos ustedes conocen el resultado las promesas hacia esos muchachos se quedaron en el aire vinieron los ocho años de leonel fernández y los ocho años de danilo medina y fue tan poco lo que se hizo para honrar ese compromiso de estado que se podría decir que se hizo absolutamente nada pero en el año 2020 una luz comenzó a atisbar a final del túnel porque llegaría no sólo el gobierno del cambio sino que allí estaba Hipólito Mejía como elemento de influencia y para colmo la gota que derramó el vaso para bien el nombramiento de Carlos Luciano Díaz Morfa mano derecha de Hipólito Mejía como ministro de defensa decenas de estos jóvenes vieron en aquellas variables consumadas la ecuación que daría como resultado que al final del día esas promesas serían cumplidas pero cuando Luis Abinader asume el poder pasó un mes pasaron dos y para no cansar el cuento ya va un año y de aquellas promesas del 2003 todavía nada como resultado estos jóvenes soldados yo digo jóvenes a pesar de que son veteranos porque como ellos fueron llevados a irak a edades de 17 18 años como máximo 20 21 cuando usted le suma 20 años más estamos hablando de personas que tienen entre 39 y 43 no más son jóvenes todavía estos muchachos están amotinados y ahora le han cargado el dado al actual ministro de defensa Carlos Luciano Díaz Morfa cuyo error habría sido darle el frente a esa promesa y ponerse de boca ligera a decir que eso se iba a resolver bajo su gestión pero a su vez con los comentarios que uno está escuchando por ahí ya uno ve venir un poco más allá al doblar la curvita que ese sería otro tema otro de los tantos con el con el cual se le trataría de hacer saltar del cargo una vez más al actual ministro Carlos Luciano Díaz Morfa nada nuevo porque en las fuerzas armadas dominicana todo aquel que se sienta en esa silla de ministro el tiempo que permanezca ahí es una sola gran diatriba buscando hacerlo saltar de ese cargo ahora bien por qué digo que miren por qué no se puede creer en políticos yo les pregunto a ustedes si el gobierno norteamericano pagó ese dinero cuál era la necesidad de hacerle un cubo a esos muchachos de ningunearlos de esa manera no había necesidad de eso ese tipo de cosas sólo pueden darse en un país donde la clase política que le compone no tiene la más mínima noción de que lo más valioso que tiene un ser humano no es su fortuna económica sino su palabra su credibilidad porque con esas dos facultades hace que las masas se movilicen en favor de él oigan lo que he dicho tu palabra y tu credibilidad son los dos capitales sociales que tú nunca puedes sacrificar que tú nunca puedes exponer porque en el momento mismo que la gente deja de creer en ti al menos socialmente tú eres un muerto en vida si no podemos preguntarle eso a cierto ex presidente que anda por ahí con vagas esperanzas de volver al poder si reforman la constitución yo desconozco si finalmente el ministro de defensa va a resolver eso si va a hablar con el presidente porque esa es otra cosa él dijo que iba a hablar con el presidente pero ese grupo de veteranos la información que tienen es que él no ha hablado con el presidente si eso es un chisme y él no lo sabe eso es lo que le han dicho y esos jóvenes soldados a mente que son veteranos están amotinados y ahora le están cargando el dado a carlos luciano díaz morfa aunque hay que decir que quien hizo aquello fue es decir me refiero al 2003 cuando el ministro de defensa era otro era jose miguel ángel soto jiménez así que quizás hasta cierto punto sería injusto cargarle el dado solo a él pero ahí está el lío pero salió está porque nuestra clase política no tiene palabra no tiene palabra